Hola, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Lisette Arango, soy emprendedora de la ciudad de Bucaramanga y les agradezco mucho por brindarme este espacio para comentarles acerca de algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de emprender. Al momento de emprender lo más importante es tener un propósito y una meta establecida. Si tenemos un propósito sabemos por qué queremos hacer el negocio y para qué queremos hacer ese negocio o emprender. Lo otro que debemos tener en cuenta es ser muy disciplinados. La disciplina día a día es la clave para poder tener un negocio exitoso. Si eres disciplinado y constante en lo que quieres hacer y en lo que estás haciendo, muy seguramente tendrás resultados muy positivos. Lo otro que debes tener muy en cuenta es el buen manejo del recurso del dinero. Saber invertir de la mejor manera y tener en cuenta que el dinero que tienes en el bolsillo en este momento para poder tener un negocio lo debes duplicar, lo debes multiplicar para que en un futuro tu negocio se mantenga y tengas muy buenos resultados. Lo último que te quiero recomendar que tengas en cuenta que en donde hay crisis también hay oportunidades y que en este momento de pandemia en donde nos encontramos muchos negocios han surgido y han crecido gracias a ese sueño y a esa perseverancia que tienen las personas de creer en lo que están haciendo y de que lo más importante para ellos es ese anhelo y el amar y estar apasionados por lo que hacen. Entonces, creo que lo más importante es ver oportunidades donde muchos ven crisis. Esas son mis recomendaciones. Recuerden ser muy disciplinados en el día a día con lo que queremos hacer. Un abrazo, muchas gracias. Nos vemos en una próxima.